El mar es muy importante acá, lo sabes, ¿no? Porque no hay mar, es por lo que echamos de menos y pensamos en él. Las cosas son importantes no porque existan, sino porque piensas en ellas. Como tu hijo, que no está, pero que piensas en él a cada instante, a que sí. Por eso existe, porque piensas en él. Mi madre lo dice todo el tiempo. Existimos porque alguien piensa en nosotros, no al revés. Dice que lo dijo no sé quién, pero yo sé que se lo inventa. Se inventa todo según su conveniencia. Yo no creo mucho en Dios, ni tampoco soy muy religiosa. Mi madre sí, yo no. Pero he estado pensando. Y lo peor que nos pudiera pasar no es que no haya nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. Como esta. Lo peor sería que hubiera otra vida. 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 Gracias.